¡Muchas gracias! ¡El pecho para Leo! ¡Va Messi dentro del área! ¡Entrega a Pedro! ¡Ahí está Leo Messi! ¡Pierna izquierda! ¡El tiro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Messi! Gol del Barcelona para marcar el segundo... Neymar sigue el brasileño, se va al fondo, centra Neymar... ¡Gol de Messi! ...fondo retrasa el cuero para Leo, delante tiene Alex Vidal, se intenta marchar Messi... ¡Qué bien! ...comina, ahí está en la medialuna altura de Messi... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Desde los 11 metros... ¡Ahí va el argentino! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 Sigue Leo, quiere el quiebro, el balón dentro de another para Neymar ¡Le va a pegar desde el lado Leo! ¡Gol! Casi 20 minutos de la segunda mitad, concentración de Leo ¡Cierto izquierda, ahí va Leo! ¡Gol! ¡Pierna izquierda de Leo! ¡Pierna izquierda de Leo! ¡Dos veces no! Vamos a ver cómo se encarga de chutar Parece que va a ser Messi ¡Ahí va el disparo! ¡Gol! ¡Gol! Hay veces que no me va a salir, que no te sale, ¿no? No, 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 no Ojo Xavi Álvarez en el lateral, el balón dentro, ¡al punto de penalti! ¡Gol! Gracias por ver el video.